¡Gol! Y la falta personal, la celebración de Corey Walden Está en un 50% pero claro, la diferencia en tiros El volumen 4, 10, otro que vuela ¡Terrible! Está poniendo las botas Slaughter Se paseaba pero no ha querido entrar Buena lectura defensiva del Casa de Monzaragoza Recupera Suleymanovic hasta la cocina Vaya tapón de Rafa Villar Segundo es corto canasta Se lamenta Rafa Villar Porque acaba de anotar El rebote en manos de Vango Puede volver a abrir el campo y correr Lo hace Treville Haynes Corre el Casa de Monzaragoza hasta la cocina ¡Anota! Luka Vosic se ha quedado con Slaughter Va a tener que hacer la ayuda a Suleymanovic Hasbrook solo en el otro lado de la pista Otra vez Kenny Hasbrook Hay cosas que nunca se olvidan Y nunca cambian 5-1, 5-8 El tiro exterior ¡Vaya triplazo que acaba de anotar! Pues es el segundo 3 más Espíso la defensa de Corey Walden Con Belhainz Vaya reverso de Belhainz a toda velocidad El palmeo Autocanasta yo diría De Madsen en la propia canasta Hay técnica por fin Pidiendo explicaciones De por qué le ha caído esa falta técnica Yo creo que está descalificado Técnica del entrenador Descalificado En este tercer cuarto En el que tiene un más 7 Marco Espíso aprovecha el bloqueo de Boyan En la continuación se juega el montenegrino El triple Triple de Boyan W ¡Vaya monólogo! Brople arna el brazo ¿En qué momento acaba de aparecer Thomas Brople Todo cuenta en la liga endesa Solo Slaughter No se lo va a pensar Para empatar el partido A AJ Slaughter Le quedan 5 segundos El caso de Monzar Gota La continuación para Pango ¡Boom! ¡Gilson Pango! Todavía tiene opciones Queda un mundo Son 22 segundos Pero tiene que anotar Thomas Brople Se juega el triple ¡Triple! De Thomas Brople Divo Está hasta la cocina Tablero Cana Está para empatar el partido 87 Lo va a parar Slaughter A esperar a que el montenegrino Con el balón en sus manos Se juegue el triple Y lo convierta La primera victoria de la temporada Del Casa de Montzaragoza Santillusta En el triple ¡Triple! De Santillusta Para cerrar ahora sí Definitivamente El partido y la victoria Del Casa de Montzaragoza En la prórroga Uno ¡Como sir Wowo! ¡C Estado Guzman Y Lopos Beira Noventa y uno ¡Bás por ver! ¡Gracias!